El tema de la facturación de consumos, ante todo, Ingeniero, muy buenos días, Claudio Andiarena, Rodolfo Bianchi, los saludan, ¿cómo le va? Guillermo, ahí va de vuelta la pregunta, reformulada, muchas distribuidoras, nos hemos enterado por medios nacionales, no han podido, o no han realizado la toma de estado de los medidores. Y esto ha ocurrido, no sé, en partidos del Gran Buenos Aires, donde por ejemplo vinieron consumos que en realidad no eran los reales porque se estimaron. Digamos, la usina como distribuidora de electricidad, ¿realizó las tomas de medidores, hizo consumos estimados? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, efectivamente, cuando empezó la cuarentena y el tema de las restricciones laborales y, bueno, a todos nos tomó por sorpresa, obviamente nadie estaba preparado para esta situación. Y muchas distribuidoras no pudieron organizarse y no pudieron reaccionar y llegó fin de mes y hubo que facturar, emitir facturas, y como no tenían los datos, se estimaron en función de consumos históricos. En el caso de la usina en particular, nosotros pudimos tomar estado a todos los medidores y la emisión de la factura que hizo la empresa fueron todos con valores reales, ninguno fue estimado. Esto surgió, sí, básicamente nosotros estamos recibiendo muchas consultas, hubo muchas empresas que no pudieron tomar estado y en los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, hay muchas quejas por la forma de estimar. Cuando uno estima, bueno, toma algún criterio que no siempre se puede coincidir con la realidad personal de cada domicilio, digamos. En el caso nuestro empezamos a recibir consultas, efectivamente, sobre todo porque, bueno, el consumo domiciliario en esta época aumentó con lo histórico, sobre todo porque estamos más tiempo en casa y tenemos más cosas enchufadas, los que tenemos hijos están con las computadoras, o viendo televisión, o haciendo alguna cuestión eléctrica, con consumos mayores a los promedios, y entonces las facturas vinieron con algún incremento. Pero sí, que la gente se quede tranquila, que son todos valores reales de lo que indicó el medidor de cada domicilio. Justamente la consulta iba a ser, bueno, acerca del comportamiento, del consumo, cómo es lo que ustedes evalúan, si podemos conocer algunos datos, algunos números sobre lo que ha ocurrido en lo que va de la pandemia. Sí, nosotros ya tenemos números de la pandemia. La usina está distribuyendo en el orden de un 10% menos de energía con igual mes del año pasado. Hubo sectores que creció, como el domiciliario, que creció un 10%, y hubo consumos que bajaron, como son los comerciales y los industriales, que rondan en promedio en un 15% por debajo de lo histórico, contra el mismo mes del año pasado, digamos. Es decir, ahí se trasladó un poco de la demanda comercial al residencial. Obviamente que las industrias están paradas, la sumatoria de todo hizo que la energía que se venda sea menor. Pero bueno, son números que reflejan la realidad que está viviendo la ciudad. Correcto. Más gente en la casa y menos gente en los comercios. Ingeniero, así como cuando llega el verano hay recomendaciones, cuando llega el invierno hay recomendaciones, ¿alguna recomendación en particular para esto que usted menciona, el mayor tiempo de estar en casa, mayor consumo, ¿alguna recomendación que se tenga que dar al respecto o no es tan necesario? Atento a que, bueno, las temperaturas nos han acompañado también y no ha habido tanta necesidad de calefacción. Recién ahora va a empezar un poquito el frío. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, algún comentario basado en mi casa, les puedo decir. Yo tengo hijos en edad escolar y entonces arrancan a la mañana enchufando las computadoras y después no se apaga más hasta la noche. Y hay un tramo del día que miran televisión y la televisión queda prendida. La recomendación básicamente es hacer un uso consciente, digamos, si están con la computadora encendida y trabajando usarla, pero cuando uno deja de usar la computadora apagarla, no hace falta dejarla prendida hasta la noche que no vamos a dormir, que es algo muy común que está pasando. Las computadoras arrancan a las 7 de la noche cuando arrancan los chicos y hasta que no van a dormir quedan encendidas. Y otra cuestión que parece que es menor pero no lo es, al estar más tiempo en casa uno está más aburrido en algunos momentos y aunque parezca mentira abre y cierra más la heladera y el freezer. Eso hace que entre mucha humedad y la mayoría de los freezers, incluido el mío, están con hielo adentro. Claro. Eso hace que la heladera trabaje más forzada y consuma más energía. Si bien son todas cosas que no van a cambiar sustancialmente, son cosas que ayudan a que el consumo sea realmente necesario y no haya exceso. Así que yo lo que le diría básicamente es, si están usando la computadora, encenderla y usarla al terminar apagarla, no dejarla prendida. A veces la dejamos prendida porque dentro de 3 horas vamos a tener que usarla de vuelta y no queremos esperar los 3 o 5 minutos que dura la conexión. Pero yo lo que diría es eso, usar, apagar lo que no se está utilizando y bueno, en este caso, la heladera y los freezer, fijarse que no tengan hielo adentro. Y de congeladas. Correcto. Ingeniero, le voy a hacer una consulta, bueno, un anticipo nomás porque seguramente en alguna oportunidad vamos a conversar quizás un poco más en profundidad. ¿Calefaccionamos con gas o calefaccionamos con electricidad? ¿Qué recomendaría usted? Cortito. Bueno, depende de qué es lo que querés calefaccionar y cuántas horas necesita que esté, por ejemplo, si uno tiene que calefaccionar un baño solamente, independientemente del resto, es mejor calefaccionar con electricidad. Es decir, si uno tiene que calentar algún ambiente chico rápidamente y que después no es necesario mantener la calefacción, más energéticamente es recomendable algo eléctrico. Ahora, si usted tiene que conectar o calefaccionar una vivienda completa, es mejor gas natural. No hablo del envasado, ¿no? Correcto. Hablo de gas de red. Con el envasado hay otras consideraciones. Queda claro, queda claro. Guillermo, gracias por este contacto. Bueno, seguimos atentos a cualquier necesidad que haya que comunicar allí desde la usina también. Muchas gracias, y a disposición también por cualquier consulta que tenga. Muy amable. El ingeniero Guillermo Sávez, gerente técnico de la usina.